... No esta mas muy agobada tampoco. La verdad es que este se observa mucho eh. Pero mira que me esta bien. No se me ha ido. No se me ha ido. No se me ha ido. Se esta desplazando ahora. Se ven en las ondas. Si se esta desplazando. Si se lo estoy viendo aqui. En serio. Estoy sorprendido. Con los arbitrajes internacionales. Con los arbitrajes internacionales. Espera que. No se me ha ido. No se me ha ido.